Desarrollamos la quinta asamblea de la universidad. Se separó reglamentación de estatuto, donde está la misión, la visión, las características propias, la dinámica de funcionamiento de la universidad. Algunas cuestiones que hemos ido tomando, tanto de la evaluación externa como del plan estratégico, aparece como novedoso la perspectiva de género. Muy feliz por el trabajo que hicieron todos los claustros, una construcción colectiva, pusieron su voz, su esfuerzo, su compromiso y creo que eso se ve reflejado en este nuevo estatuto, que ahora hay que darle a la redacción final y estaremos presentando, si todo sale bien, en una o dos semanas al Ministerio de Educación.